Vamos a comenzar el desarrollo de nuestro programa y obviamente la noticia del día nos lleva a esta nueva detención de Horacio Rey. Vamos a compartir el informe sobre lo que sucedía este jueves. Una de las noticias del día tiene que ver con la detención del exsecretario de la Gobernación Horacio Rey por orden de la Justicia Provincial. La Justicia Chaqueña ordenó la detención del exfuncionario provincial Horacio Rey, quien fue condenado el 20 de marzo de 2023 por haber desviado dinero de los fondos correspondientes a las pautas oficiales que manejaba el entonces secretario general de la Gobernación. El exfuncionario de Domingo Pepo quedó bajo arresto al notificársele la pena de cinco años y medio, la cual había recurrido ante la Corte Suprema de Justicia y se dispuso su inmediata aprehensión. Fuentes judiciales indicaron que el exmano derecha de Pepo será alojado en el complejo penitenciario 1 de Villa Barberán. Rey tomó conocimiento la mañana de este jueves en la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de Resistencia, quien lo condenó durante un nuevo juicio realizado el año pasado. La presidenta del tribunal, Lorena Padován, acompañada por las juezas Natalia Curay y Liliana Popo, integraron el tribunal que condenó a cinco años y medio al exsecretario general de la Gobernación, Horacio Rey, más ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Y se impuso la pena de tres años, once meses y veinticuatro días a Gustavo Katavich, otro de los imputados en esta causa. La justicia estimó que estas dos personas conformaron una asociación ilícita, teniendo a Rey como jefe de la organización delictiva, que se encargó de desviar los fondos correspondientes al fideicomiso de pautas publicitarias, conocido como FAPO. Rey quedó detenido y así cumplirá los dos años y seis meses que le faltaría para el total de la pena, ya que estuvo privado de la libertad durante la investigación de la justicia federal por su puesto lavado de dinero. En esa ocasión se lo arrestó el 16 de marzo de 2018 hasta el 16 de marzo de 2021. Las juezas camaristas dispusieron que el imputado sea alojado en la División de Bomberos Metropolitana y aclaró que se ordenó su detención al haberse agotado todas las instancias de apelación formuladas por su defensa. Como decíamos, Rey fue alojado en primer término en el Departamento de Investigaciones Complejas y luego en la División de Bomberos Metropolitana, donde se encuentra hasta el momento. Y se prevé que luego sea trasladado a la unidad penitenciaria de Villa Barberán. Estos son los detalles que se conocen hasta el momento sobre, deseamos, uno de los hechos más trascendentes de esta jornada, la nueva detención del exsecretario de la Gobernación de la provincia, Horacio Rey.